Nosotros hemos recorrido toda la ciudad, hemos tocado todas las puertas, hemos visto todas las realidades. Gente, jóvenes que no van a la escuela porque no tienen zapatillas, porque no tienen lentes, porque no tienen materiales para estudiar. Familias enteras que viven en una sola casa, barrios completos que no tienen gas, un sistema de salud que no es eficiente. No por culpa del personal, porque el personal hace su mayor esfuerzo, sino porque no tienen herramientas para trabajar. Comerciantes en horarios 4 o 5 de la tarde que traban sus puertas. Nosotros venimos a discutir esas cuestiones, a trabajar en aquellos aspectos que son sumamente importantes para los villanovenses. En aquellas cosas que realmente tienen importancia, que son primordiales. Es decir, yo escucho a otros candidatos que hablan de hacer obras faraónicas, que obviamente que a todos nos gusta. Pero estoy convencido que primero lo primero, cedemos el gas a todos los barrios. Generemos herramientas para que ningún joven de Villanueva se vea privado de la posibilidad de adquirir una educación como corresponde. Peleemos, gestionemos, salgamos toda la calle a gestionar para recuperar la comisaría. Con sus propios móviles, con su propio personal. Empecemos a trabajar en aquellas cosas que a la gente realmente le interesan. En eso tenemos que apuntar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que Villanueva tenga una mejor educación? Una mejor salud, una mejor seguridad. Con gestión. Gestión y ganas de trabajar. Y trabajar y apuntar en eso. Y poner las personas que sean sumamente profesionales para que lleven a cabo esa área. En educación nosotros nos juntamos con los docentes, con más de 50 docentes, para planificar cómo vamos a trabajar. Es decir, las instituciones tienen un trabajo de capacitación, que hoy incluso también hacen, de cierta manera, un trabajo de contención. Es decir, pero tienen que capacitar. Hay que trabajar con la familia para que apoye, para que empuje a los jóvenes a seguir estudiando. Y desde la municipalidad, desde el Estado, tenemos que generar todas esas herramientas. Los trabajadores sociales en Villanueva tienen que estar en la calle, en las instituciones. Ahí es donde tienen que estar, viendo cuáles son las problemáticas fundamentales. ¿Por qué los chicos no van a la escuela? Nosotros en este recorrido hemos visto todo. Con la salud mismo. El intendente, en su discurso, dice que un 50% más de prestaciones se llevan este año. Con respecto al año anterior. Es decir, quiere decir que en Villanueva tenemos cada vez más de enfermos. Tenemos que hacer un trabajo de prevención y concientización en cada uno de los barrios. Trabajar con todos los centros vecinales, mancomunadamente. Que todos juntos empecemos a ver cuál es la problemática que tenemos en Villanueva. Seguridad gestionando. Ante el organismo que sea. Todas las fuerzas políticas, yo les incluyo a todas. Todos los órganos de poder, los legisladores, concejales, intendentes, pelear con el gobernador. Para bajar una comisaría con sus propias herramientas como tenía Villanueva antes.